La mañana de este viernes se posesionó como nuevo coordinador zonal de educación de la zona 7 el magíster Ernesto Novillo, que comprende Loja, Zamora, Chinchipe y El Oro, en reemplazo de María Lorena Reyes. El magíster Ernesto Novillo Maldonado, quien se desempeñó por el lapso de 11 meses, como director del Distrito Educativo de Machala, fue posesionado como el nuevo coordinador de educación zonal 7. Novillo, una vez asumido su cargo, expresa que continuará trabajando en beneficio de la educación de calidad y calidez de los niños y jóvenes ecuatorianos. El trabajo como ustedes lo conocen va a ser constante, constante con el mismo compromiso que hemos tenido desde el primer día que asumir las funciones como director, pero con mucha más responsabilidad, debido a que ahora vamos a estar trabajando por toda la zona 7, que la comprenden las tres provincias, El Oro, Loja y Zamora, y vamos a través de los 19 distritos brindar un apoyo en territorio, poder estar justamente donde están nuestras escuelitas, donde están nuestros niños, donde están nuestras niñas, nuestros jóvenes, y trabajar en conjunto para sacar adelante la educación de nuestra zona. Manifestó que por ahora están en una revisión con los 19 directores distritales que conforman las tres provincias para conocer las necesidades que tengan y trabajar por el bien de los educando. Igualmente mencionó cuánto ha sido la inversión que se ha realizado en cada una de las tres provincias. Se ha hecho una inversión superior a los 10 millones de dólares. A nivel de las otras zonas sigue siendo un gran apoyo por parte del Ministerio de Educación para poder contribuir, ¿no? Y la zona 7 no se queda atrás, porque en toda la zona tenemos una inversión que supera los 17 millones de dólares, ¿no? En Loja estamos hablando de una inversión superior a los 6 millones de dólares y en lo que es Zamora una inversión que supera el millón y medio de dólares, en lo que tiene que ver trabajo de consultoría, de aulas móviles, de reparaciones y mantenimiento a nuestras instituciones educativas. Manuel Cujilema, analista distrital cultural bilingüe, aprovechó la oportunidad para entregarle un presente al Magister Novillo augurándole los mejores éxitos en su nueva función. Marta Contento, Noticiero TV Oro.